Mi amigo Alexis Sánchez, la película ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano Así es, hoy estoy con el pelo atado, no estoy con los rulos sueltos Porque tengo el pelo, literalmente, si me lo saco, no Bueno, si se quedan hasta el final de video, al final de video me lo saco Y les muestro cómo tengo el pelo increíble, está descontroladísimo Pero hoy no estamos para hablar sobre mi pelo, hoy estamos para hablar sobre lo que están leyendo en el título Si es una nueva sección en el canal, una sección en la que vamos a hablar de diferentes formatos Ya sea documentales, películas, series, todo lo que sea del deporte, del mundo del deporte Sea fútbol, o si quieren también podemos analizar básquet, lo que quieran A nosotros nos gusta el fútbol y sobre todo cuando se trata de lo sudamericano Pero si quieren que traigamos más contenido, vamos a traer más contenido Es una nueva sección, como les digo, que consiste en analizar un poco Sobre las películas, series, todo lo que es el mundo deportivo ¿Por qué? Porque nosotros les recomendamos algo para que lo vean Y ustedes después vienen a ver el video, o si quieren lo pueden ver Y después vuelven acá y nos ponen Che, me vi el documental, me vi la serie, me vi la película y me encantó La verdad que Sudamérica son unos cracks Bueno, pueden poner eso Hoy estamos para hablar de mi amigo Alexis, o mi amigo Alexis Sánchez mejor dicho ¿Por qué? Porque se trata de una película que habla sobre la historia de Alexis En breves palabras, en pocas palabras podemos decir que habla sobre la vida de Alexis Pero no precisamente desde el lado de Alexis Sino que lo cuenta desde el lado de otro chico Que en este caso se llama Tito Rojas Tito Rojas es hijo de una familia de un exfutbolista Que estuvo a punto de llegar a ser jugador de Colo Colo Cuando se lesionó manejando y chocó básicamente borracho Y se quebró la pierna Y no pudo ser parte de la generación dorada de Colo Colo del 91 Esa es una de las partes que tienen que saber Ahora, Tito Rojas, ¿cómo llega a conocerlo Alexis Sánchez? Bueno, Alexis Sánchez lo conoce en un entrenamiento de La Roja Alexis Sánchez estaba en Chile, justamente Este chico Tito se esconde en el auto de Alexis Sánchez Para no ser descubierto por un guardia No les quiero contar toda la película, pero lo estoy haciendo básicamente Y bueno, básicamente lo que pasa es que Se van hasta la casa de Alexis Sánchez Alexis Sánchez llega a la casa Se baja con su amigo Su amigo de toda la vida Y el chinchilla, le dicen el chinchilla, chinchilla Voy a hablar en chileno también Y Apogón, bueno, se bajan del baúl Van a sacar las cosas del baúl Y ahí aparece el chico Ahí sorprendido y se asusta Alexis con su amigo Y le dicen, bueno, bajate Y ahí, bueno, empieza la amistad de Alexis Sánchez con Tito Pasan muchas cosas en el medio Una de las cosas que pasa es que Tito se roba la pelota de Alexis Sánchez Para jugar con su amigo Pero eso es algo que no hay que decirlo ahora ¿Por qué? Porque es mucho spoiler Así que vamos a hablar básicamente De acá hasta el final De qué son las dos cosas Que quiero recalcar yo de esta película Bueno, para empezar Hay que decir que la historia de Tito Es bastante buena Es de la típica familia Clase baja Tirando a media Que juega la pelota a su hijo Y que los padres Va a los padres En este caso El padre es un futbolista frustrado Que lo que quiere Es que su hijo cumpla los sueños Que uno no cumplió Es decir, proyecta en su hijo Los sueños que no cumplió él Como jugador o como persona A partir de ese momento Le empiezan a cargar Una intensa pero intensa carga Al hijo Le empiezan a tirar carga Carga, 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 carga Carga al viejo Para que sea jugador de fútbol Y el hijo no quería eso El hijo quería estudiar Entonces esas cosas Están buenas para recalcarlas Al final el hijo ¿Qué termina pasando? Bueno, no termina jugando la pelota Obviamente Que es lo que La lógica que se daría En toda película Y bueno A partir de ese momento El padre Decía asumirlo Porque obviamente Como padre Vos tenés que apoyar Todo lo que quiera ser tu hijo Tenés que darle lo mejor Siempre Es así Y bueno La opinión del padre Es que el que quería Que sea jugador de fútbol Proyectaba todos sus sueños Frustrados en él Lo incentivaba Que sea jugador de fútbol Obviamente Pero también Le cargaba mucha carga emocional Le ponía en su hijo Todo Ponía todo ahí Todos los cañones Apuntaban a él Cuando jugaba la pelota Estaba gritando desde afuera Desaforadamente Esa es una de las cosas Más fuertes Y lo que importa Es que en este caso Se resalta mucho El potrero Y eso es lo que me va a dar pie Para hablar de Alexis Sánchez Porque Alexis Sánchez En sus comienzos Lo muestran en la película Jugaba en potrero Jugaba descalzo Jugaba bien Y la rompía Como siempre Y eso es Lo que Quiero hablar de Alexis Sánchez Ese factor humano De Alexis Sánchez Que a Alexis Sánchez Nadie le regaló nada De chico Siempre pasó hambre Él lo dijo en la película Y no es un actor Es un actorazo Porque Alexis Sánchez Habló Desde el profundo De su corazón Desde lo profundo De su corazón No dijo en ningún momento Palabras así Que estén guionadas Él le salió todo acá Y lo dijo todo acá Pero te das cuenta Que no está actuado Porque es muy natural Como le sale a Alexis Sánchez Y eso es lo que quiero recalcar De Alexis Quiero recalcar Que es un excelente jugador Un magnífico jugador Eso hay que decirlo Pero que No se olvida De dónde viene Él vino de un barrio chico De un barrio pobre Viene de una familia pobre Y la madre nunca Lo obligó a jugar a la pelota Eso también hay que reconocerlo Hay que decirlo Alexis Sánchez Habla Y siempre dice Que su madre Nunca lo obligó A jugar a la pelota Nunca Lo obligó a hacer cosas Que él no quería Y por eso también Alexis Sánchez Salió tan natural De él jugar a la pelota Está bien que siempre De chico Jugó con categorías más grandes Que siempre Tuvo el don Y estaba tocado Básicamente Porque el pibe Juega bien Y cuando un jugador Juega bien Es Una cuestión de práctica Sí Pero también De estar En el momento Indicado En el lugar indicado O sea Si te tocan con la varita Ya está Tenés el talento Para jugar a la pelota Ahora está en vos Hacerlo o no O sea Seguirlo o no Si querés Ser jugador de fútbol O no En este caso Tito también Estaba tocado por la varita Pero Él decidió Seguir por el camino Del estudio Uno puede llegar A asimilar Que Se le da por el camino De la arquitectura Sí También puede ser Que sea por ese camino Porque les hizo Las dos casas De los perros Alexis Sánchez Otro spoiler Que les estoy tirando Pero bueno Pueden ir a verlo Como les digo Una excelente película Que habla del factor Humano De Alexis Sánchez Que cómo vive El jugador de fútbol Desde otra parte Y también Cómo ayuda También A ver Que los jugadores De fútbol No solo son Lo que ven ustedes Detrás de las pantallas Felicidad Casa grande Millones de dólares De plata De lo que quieran Inmensas casas Bueno No es todo eso No todo lo que brilla Es oro Como bien se dice En frases acá en Argentina No todo lo que brilla Es oro Y a Alexis Sánchez Le costó llegar A lo que tuvo Y lo que tiene ahora Y justamente Todo lo que pasó antes Fueron cosas Que lo ayudaron A formarlo como persona Y a ser la persona Que es hoy en día Y en la película Te das cuenta Que es un Chico muy humilde Que tiene los pies Sobre la tierra Y que justamente Es un jugador de fútbol Como muchos Pero que piensa Como pocos Que tiene Como les digo El factor humano El factor humano Del futbolista Es muy clave Es para saber Dónde está parado El futbolista Si tiene los pies Sobre la tierra O si está volando En este caso Alexis Sánchez Tiene los pies Sobre la tierra Los tuvo cuando jugó La pelota de chico Los tiene ahora Que es De los mejores jugadores De la selección chilena Así que espero Que les haya gustado mucho Subamericanos Este análisis De esta película Muy buena Esta review Mejor dicho Si quieren que hagamos Más análisis De películas así Pónganos en los comentarios Que análisis Les gustaría ver Y si quieren una reacción A Alexis Sánchez Como no También la vamos a hacer Así que Un abrazo grande Para todos Dejen un me gusta Comenten, compartan Suscribanse A canal de sus nuevos Y como no Nos vemos En el próximo video Chau chau No, eso Nada, ya tengo clara la historia Parece que Alexis se le olvidó Lo que es ser pobre Parece ¿Cómo me dice eso? ¿Usted sabe mi historia? Yo cuando pequeño No tuve para comer Tampoco No, me costó Luché Y todo el mundo cree Porque es fantasía Todo lo que tengo aquí Una casa, un auto Y todo cree que es verdad Como todo el mundo Dice lo mismo No sabe lo que pasa De atrás de un jugador De fútbol A veces está un momento Solo en mi vida Y usted me viene a decir eso Y se me ha olvidado De donde vengo Ese es el éxito que tengo Nunca me olvide De donde vengo De un pueblo Que juega con un trapo El día que me olvide eso Capaz que no sea más Jugar de fútbol Tiene que pensar bien Lo que dice Porque lo que tengo Gracias es el sacrificio Que hago día a día Para mantener Todo lo que tengo acá Para que le quede claro Más que nada Si, te pensaste Que me había olvidado ¿No? No, para nada Para nada No me olvide nada Miren, eh Miren, eh Uff Miren esto No, no, no Una palmera enorme Increíble Bueno, like por esto ¿Y en donde podemos comprarla? No sé Solo la venden Donde Sudamérica ¿Qué? En Sudamérica No, no, no